Son las 8 de la mañana y empieza la jornada laboral para estas dos enfermeras y emprendedoras. Isabel y Eva llevan un año al frente de la policlínica NARS Assistance. Desde aquí se presta a sus pacientes un servicio integral y multidisciplinar. Yo tengo un paciente en ese momento que se encuentra mal, creo que lo debe de valorar un médico, entonces tengo un médico o tengo una paciente que por cuestiones diversas se ha fracturado la cadera, ella se puede poner en contacto conmigo que ya a lo mejor es una paciente mía crónica y yo le puedo ofrecer una fisioterapia que vaya a domicilio. Y todo esto siempre supervisado por enfermeras que son las que se encargan siempre del cuidado del paciente. Así, tras revisar la agenda, empiezan a llegar los primeros pacientes. Veníamos las dos de trabajar en un centro geriátrico, entonces veíamos las necesidades que realmente existen y que muchas veces no se ven. Hay muy poco personal para en realidad la cantidad de gente que hay en estos sitios. Entonces empezamos a hablar, empezamos a decir el tipo de cuidados que nosotras haríamos, que nos gustaría que nos hiciesen a nuestros padres o a nuestras madres en el caso de que se necesitara. Y pues de ahí fue surgiendo, poquito a poquito, gota a gota, y se ha ido formando en lo que ahora estamos. La mayor parte de sus pacientes son personas mayores, enfermos crónicos, muchos de ellos procedentes de otros países, que llegan a la costa alicantina buscando disfrutar del buen tiempo tras su jubilación. Muchas veces necesitan de alguien que les ayude en un momento dado o que se les presenta alguna enfermedad y está claro que siempre necesitas un apoyo. Nosotros damos ese apoyo, tanto sanitario como de compañía o de una persona cercana en la que puedas confiar. No simplemente vemos el aspecto médico y ya está, no nos quedamos ahí. Hoy acompañamos a Eva en sus visitas domiciliarias. La primera parada es para conocer la evolución de Elsa, una de sus pacientes con diabetes. Hola Elsa. Ya, gracias. ¿Cómo estás? Ya, ¿cómo estás? No, 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 no. Puesto que la mayoría de pacientes de Nars Assistant son de otros países, los idiomas son muy importantes para el trabajo de Eva e Isabel. Ambas hablan varios idiomas. Inglés, francés, alemán y holandés. Son muy importantes. Y más en España, que es un sitio turístico por excelencia. Es fantástico. ¿En Sudán? No. ¿En Sudán? No. Para la hija de Elsa es muy importante la atención que reciben sus padres de la mano de estas enfermeras que visitan a su madre tres veces al día para controlar su azúcar. Para mí es muy importante, porque cuando estoy en Bélgica, el servicio de las dos médicas es muy importante. Me siento muy confortable y que mi madre esté en buenas manos. Entonces, cuando hubo un problema, cuando hubo un problema con su pen, me telefonan, me cambiaron. De vuelta a la clínica, conocemos a Raquel. Ella es la nutricionista que se encarga de evaluar antropométricamente a la persona y adaptar la dieta en función de sus patologías y necesidades. Porque NARS Assistance, además de los servicios de enfermería, presta también atención de nutrición y dietética, medicina general, podología, fisioterapia y análisis clínicos. Isabel y Eva se lanzaron a por su propia empresa y por eso les pedimos un consejo ante el aumento del paro en enfermería. La enfermera es una figura autónoma. Eso hay que empezar a tenerlo ya un poquito más en consideración. Nosotros ayudamos a los médicos y los médicos nos ayudan a nosotras. Entonces, no hay trabajo, trabajo siempre hay. También lo que tú quieras buscar o crear. Nosotras estábamos trabajando, pero decidimos que realmente no aportábamos lo que queríamos aportar a nuestros pacientes. Así que con el objetivo de aportar más a los pacientes que atienden, llevan un año funcionando desde Guardamar del Segura, en Alicante. ¡Gracias! ¡Gracias!